Bueno, estamos en comunicación con Carlos Méndez, del microcine aquí de Pehuajó, que está ubicado en Hernández 644, y me contaba en previa que hay importantes novedades, así que lo vamos a saludar, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, gracias por atendernos. Buenas tardes, Pedro. Gracias por haberte decidido llamarme por el asunto del vehículo de cultura que presenta el llamado, no nos olvidemos, séptimo arte del cine. Tan importante y tan golpeado en pandemia, ¿no? Estamos resucitando, de una manera de decirlo, de todo lo que duró dos años prácticamente sin ningún tipo de actividad cinematográfica. Lo cual, en principio, tengo que decirlo, todos hemos sufrido, pero el cine pagó un precio bastante importante por el hecho de que, si bien es un vehículo de cultura interesante y que tiene una especial magia de que se puede divertir y uno puede desallenarse de otras cosas, precisamente sufrió uno de los más últimos de poder reanudar la marcha, de poder normalizar el gran problema económico que causó, los insumos fijos que nos pararon, los monotributos que nos paró, los insumos, bueno, todos, corriente, gas, todo lo que quedó conectado, aunque no tuviera consumo, hubo gastos que fueron duros de alquiler, de enfrentar. Dije alquiler involuntariamente porque también... Sí, porque fue uno de los temas. Que fue uno de los temas que está a flor de piel, por el hecho de que es el más grave de todos. No nos olvidemos que yo construí en un terreno ajeno que presentaba el aspecto de un... Bueno, de un baldío de ruinas. Y lo convertí en lo que hoy es el Auditorio del Arte. Bueno, hay una estrategia, ¿no?, que se te ocurrió ahora como para poder ayudar, incluso para que los chicos puedan concurrir al cine, sobre todo de primero y segundo y tercer grado de escuelas primarias. Contame de qué se trata ese proyecto. Lo que han hecho, que es una tarjeta que vos entregás a los alumnos. Contame un poquito cómo es, cómo funciona. Sí, no, es una credencial. Una credencial. Una credencial que dice entrada escolar. Arriba está el nombre del Auditorio del Arte, y abajo de la tarjetita en letras chiquitas dice concurrir al cine es ayudar a un vehículo de cultura y recibir un beneficio propio para el que tiene ese carné. No le llamemos carné, es una credencial que yo diseñé y las maestras le van a entregar a cada uno sin ninguna diferencia entre los chicos que van. Simplemente por ir a primero, segundo y tercer grado van a recibir eso, van a tenerlo en su bolsillo o su carterita permanente. Primero porque pienso que lo va a hacer recordar cada vez que lo vean o lo toquen o lo guarden, van a tener un poco el cine en su mano. Y van a hacer una memoria en su pensar de que cuando llegue el sábado y el domingo, con ese van a poder pagar 100 pesos menos de lo que vale la entrada hoy, serían 100 pesos menos. Se está cobrando 300 pesos, pagaría 200. Entiendo. Eso es lo que lo va a beneficiar. Claro. Pero hay otra cosa que va a beneficiar. Si él está dispuesto a pagar los 300, presentando el carné, porque quiere ayudar al vehículo de cultura, no está ayudándolo solamente, porque está teniendo la posibilidad de tener un compañero al lado de su grado o de su escuela o de otra escuela que esté cursando primero, segundo o tercero, lo puede llevar como compañero y se produce el famoso 2x1 del cine. Ajá, mira vos. Qué bueno. O sea que pagando la entrada normal, puede llevar un amigo. Entiendo. Me da el mismo curso primero, segundo y tercero. Después me... Entonces ahí se produce un 2x1. Claro. Con 300 pesos entran dos chicos. Bueno. Y me contaste también... Había otra cosa que me habías contado que tiene que ver con ayudar a ciertas instituciones, ¿no? ¿Cómo era el tema? ¿Que iban a visitar el cine? Bueno, ese era sin hablar de pesos. Ajá. Ese era entrada libre. Sí. Entrada libre entraba los jardines más carenciados, los comedores que tienen chicos que dejan mientras la gente trabaja, capacidades diferentes, instituciones de gente que no conocía el cine, no por la pandemia, sino no lo conocía por los años que Pehuajó estuvo sin cine. Por lo tanto, ahora lo conocieron. Claro. Tengo mucho testimonio que para uno como yo, que ama el cine desde los 7 años, trayendo a mis compañeros de escuela por allá por 1945, por allí, llegando al 50, venían al taller de mi padre a pasar las películas que en su tiempo mi padre pasaba con sus 20 años, o sea, por 1920. Bueno, eso me prendió porque yo justamente nací dentro de un lugar que donde andaba veía a mi padre arreglar una maquinita de cine familiar y también veía los joyos del cine profesional cuando él, en su juventud, trabajó en el Teatro Español en los años 18, 20. Construyó un equipo que lo fue copiando en el Teatro Español, estoy hablando de la empresa Surlo, que tuvo el Teatro Español con compañías de teatro y daba cine mudo. Sí, mira vos. Y ahí mi padre copió una máquina y el ejemplo que yo tuve de admiración fue tal que me prendió una vacuna tremenda hasta el alma del cine, porque toqué con mis manos películas y proyectores de cine que mi padre arreglaba a los pueblos y a los 7 años me copié de él trayendo los chicos a LEM 882, a donde era el garage en que mi padre entraba el auto. Ahí hacíamos un lugar y los compañeros de escuela veníamos. Y hay algo importante que decir, porque mi padre me decía, hacerles saber a los chicos que el cine tiene algo que... Me acuerdo de eso por lo que pasé con la pandemia, era otra cosa totalmente diferente. Mi padre tenía la luz propia con grupos de electrógeno, no consumía luz de usina. Entonces a los chicos les dije el problema de que no podía gastar la luz en momentos que mi padre estaba cargando las baterías para el campo, los cazadores, todo el mundo, los autos que se quedaban con la luz prendida. Y aparte, aprovechábamos ese grupo de electrógeno para tener luz en casa, allá por mis años desde el nacimiento, a la altura de que entendí que era un grupo de electrógeno y por qué se producía la corriente. Y bueno, todo eso hizo que amara mucho el cine al correr de esos 7 años para arriba, a los 13 años de ir cine en el salón parroquial, que no se llamaba así, se llamaba Teatro Juventud. A los 14 mi padre ya, para hacer algo que él ya había hecho en Nueva Plata, dar cine mudo, me llevó a dar, me acuerdo el título de la película, Lo que le pasó a Reynoso por Enrique Muñoz, al Club San Bernardo de Nueva Plata. A los 13 años, a los 14. Y a los 15 me fui por mi cuenta a Guanaco. Y allá de Guanaco lo llamaron porque yo había armado un cine, una máquina que yo ya había armado yo personalmente. Y bueno, tuvo que ir a firmar él permiso porque un menor de edad no puede dar cine, pero sin cobrar la entrada. Y yo estaba dando películas que le alquilaba a Fontela, en la calle Mitre, donde estaba aquel caballito luminoso que había. No recuerdo, pero... No sé si lo recordarás. No, no. Quizás mucho anterior a mi época. Había un caballito que era el eslogan en la presentación del suceso argentino. Ah, sí, ahora sí, sí, sí. Sí, sí. Carlos. No, yo le alquilaba las películas. Una de ellas fue una de Luis Andrini, después fue Camino al Crimen, de Jorge Salcedo. Bueno, películas que ahora en este momento justo no recuerdo el nombre, pero Maldición Gitana, de Luis Andrini. Quizás habría que volver a pasar, ¿no? Todas esas películas del recuerdo, otra vez. Sí, algunas todavía me quedan de cuando Guardini cerró la distribuidora, me quedan películas de Mirka Legrán, de Antonio Prieto, me quedan películas de todo eso. Yo al Museo del Cine le regalé proyectores de 1893, que es uno de los primeros proyectores que en el mundo se conocieron. Fue una parada en manos de mi padre, porque en la sociedad francesa, de la esquina de Alain y Landa, existía la sociedad francesa antes de nacer yo. Y el proyector, dando vueltas, fue a parar a mi padre, porque se había gastado bastante, estaba bastante averiado, y no tenía arreglo, y bueno, quedó, y yo lo terminé de componer un poco y lo doné al Museo de Pebo. Bueno, Carlos, ¿tenemos para el fin de semana algo programado? Para el fin de semana este, la película de fondo se llama Hoy se arregla el mundo. Nada que ver con arreglar el planeta, los que viven en todo el planeta. ¿Y qué día y a qué hora es? 22 horas, sábado y domingo. Y hay también un beneficio, dos por uno. Bien. Para uno entran dos. Así que hoy... El mundo se llama, pero es como aquel refrán que dice en cada casa es un mundo. Bueno, en ese mundo de la película esa pasan cosas de pareja, cosas de familia, buenas, difíciles, malas y hermosas, y termina con un final muy feliz. Así que ese es el eslogan que puedo anunciar de la película. Trabaja Esparaglia, trabaja Natalia Aurelio y trabaja Diego Peretti. Y dura una hora cuarenta, más o menos. Buenísimo, bueno. Y por la tarde para los chicos vamos a tener Red, una película que tuvo en la plataforma, pero ya salió y ahora está en el cine, porque como los cines arrancaron, hay muchas películas que gustan más verlo en el cine que en el televisor de la casa. ¿Qué día y a qué hora? Eso sería a las 17 horas en canto. Me pidieron que le repitiera la película de animación. ¿El sábado? En canto el sábado a las 17 horas. Bien, ¿y después? A las 19 va a ir el sábado Red. Sí. Red es una película de animación donde una nena con la ilusión de una mascota se transforma en un gato. Y bueno, pasando al domingo, lo de Arregla el Mundo sigue igual y cambia el horario de Red, de las 19 que fue el sábado, a las 19. ¡Gracias!